Hoy vemos que el intendente Carlos Nájar, con recursos propios del municipio, con los aportes que venimos ayudando del gobierno provincial por la decisión del gobernador Juan Manzur, este intendente no sólo viene cumpliendo con sus obligaciones salariales en tiempo y forma, no sólo viene comprando equipamiento para mejorar la calidad de servicio que hoy se presta, sino que además también está haciendo obras de infraestructura como estos mil metros de cordón cuneta en este barrio primero de noviembre que los vecinos, repito, lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Tenemos un intendente que está trabajando en todos los frentes, por ahí en algunas áreas que son específicas del poder ejecutivo provincial, nos están ayudando mucho en materia de seguridad, está trabajando no sólo con la policía de Tucumán, sino que el intendente también está trabajando con las fuerzas federales, como policía federal, como gendarmería nacional, y para eso también se hicieron inversiones importantes acá en la ciudad de Las Talitas. Esta gestión que lleva el gobernador y el vicegobernador en momentos difíciles, realmente hay que apoyarla y pretender que sigamos dándole claridad a la administración y seguramente trabajando en equipo para lograr el Tucumán que todos queremos. Ojalá todos juntos los tucumanos podamos seguir marcando la diferencia, ojalá todos juntos podamos seguir unidos y hoy, hoy en Las Talitas, en el municipio más joven de la provincia de Tucumán, tenemos un gran ejemplo, que en momentos difíciles tenemos un intendente que atiende los verdaderos problemas que tiene la comunidad.